En la policía del Chaco, te damos algunas recomendaciones básicas para el ingreso al estadio. Empecemos. Para ingresar a la cancha, tenés que llevar en mano tu DNI y entrada. Oye, oye, despacio cerebrito. Recordá que se te realizará control con sistemas y heavy de antecedentes y se te realizará control de alcoholemia. Evita beber. Y yo le dije justamente... No podés llevar encendedor, botellas, termos, mates, rollos de papel, paraguas, sombrillas... Ah, y tampoco cintos. Ay, se aflojó mi cinturón. Se prohibirá la venta de alcohol y pirotecnia en los comercios cercanos al club. Ojo. Se permitirá el ingreso de solo una bandera por persona, sin palo o caño de plástico. Te aconsejamos no comprar entradas en las reventas de las afueras del estadio. ¿Por qué? ¿Por qué? Para no ser estafados por tickets falsos, solo en los sitios oficiales. Acordate de llegar temprano para evitar el aglomeramiento de personas y facilitar el acceso al estadio. Y por último, como sabemos lo que te apasiona, vení a disfrutar del evento sin violencia. La gris ha preocupado tanto por mí.